El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento aprobó más de 20 testigos y celebró la audiencia preparatoria del proceso que se sigue en contra del alcalde Augusto Daniel Ramírez el Tuto IA por su presunta comisión en el delito de corrupción al sufragante a raíz de los hechos supuestamente sucurridos hace ocho años cuando hacía la campaña política para llegar a la alcaldía de Bayupar durante el periodo 2011-2015. En la investigación tiene como elementos probatorios, entre muchas pruebas, contra el hoy alcalde que hubiera ofrecido incluir como programa de vivienda la construcción de 2.500 requeridas en esa zona, además de haber suscrito unos compromisos con los líderes de esos sectores en los barrios subnormales de Bayupar que surgieron por invasiones anteriores, donde se ubican alrededor de 200 familias y cada una tenía en promedio hasta tres miembros adultos actos para votar ante la propuesta del alcalde Tuto IA que los mantendría quietos y pasivamente. Los líderes se comprometieron a votar con las comunidades restantes y aunque en la primera audiencia no se llanó los cargos según lo dispuesto por la Fiscalía Seccional 12, este despacho le imputó ante el Juzgado Segundo Penal Municipal que hallar lo culpable podría recibir una pena coxila entre cuatro y ocho años de prisión y una multa de 200 a mil salarios mínimos legales vigente.